Bueno, lo primero que me sale, orgulloso de los futbolistas que tengo. Están haciendo un trabajo enorme. Desde el jueves en Pamplona, el miércoles de día de hoy, fueron tres partidos durísimos, tres partidos complejos. Tenemos las dificultades de los chicos que hoy no nos pueden acompañar y están haciendo un esfuerzo tremendo. Y eso no tiene precio. El partido en el primer tiempo fue más goles que fútbol. En el segundo tiempo creo que controlamos bastante bien el partido hasta el minuto 20, 25. Y a partir del 25, 30, sufrimos. Sufrimos el último tramo del partido. Apareció lo que tiene que aparecer, que es el cansancio. Oblak tuvo apariciones importantes que nos generaron seguridad. Y nos llevamos a un partido importante contra un rival que es rápido, que es dinámico, que es todo lo que vimos en los videos previos al partido que teníamos que jugar hoy. Pero sí es verdad que ellos, desde lo dinámico y desde lo visual, tenían una intensidad más alta que nosotros. Puede ser que el campeonato español siempre esté más bajo que todos los otros campeonatos europeos. Y bueno, nosotros somos uno de los equipos que juega en España. Y evidentemente estamos padeciendo eso cuando vamos a Europa. Está claro que necesitamos tener menos tiempo el equipo defendiendo. Necesitamos tener más la pelota. Pero para eso necesitamos energía. Y obviamente de jueves a miércoles, tener tres partidos en Pamplona, con el Cádiz y hoy, a nadie le importa, pero evidentemente con las bajas que tenemos no se hace fácil. Y por eso me pone muy contento el esfuerzo de los futbolistas como Witzel, con sus 34 años, Aspiricueta con sus 34 años, y respondiendo partido tras partido, más todos los chicos que vienen repitiendo esfuerzos en estos últimos partidos. No, yo lo hablo de lo que pienso. Para mí, salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Chomeny, Camavinga, Belligan, Vinicio, Rodrigo, Valverde, gente joven. Y evidentemente eso le genera poder competir de la mejor manera. Ahora, creo que de todos los otros equipos nos cuesta, nos cuesta. Y se ve, el Sevilla ayer le costó. A la Barcelona en los últimos años le ha costado, ahora ha empezado mejor. Veremos cómo termina en el día de hoy. Y a nosotros también nos cuesta. Un partido con Lazio lo llevamos bastante bien. Nos empataron sobre el final. Hoy logramos pasar ese escenario de vértigo que también aparecía en el estadio con el portero yendo a cabecear en el final del partido, con esa sensación de que otra vez va a pasar. Pero no pasó. Y eso es un paso adelante. Nos hicieron dos goles y reaccionamos, hicimos tres goles. Y con todas las adversidades que estamos reconociendo, que está bueno reconocerlo, hay que mejorar. Eso es lo que me sale, hay que mejorar. Sí, es importante, muy importante. Importante que sobre todo el ambiente del estadio estuvo acompañando al equipo. Porque el equipo lo necesita, esa fuerza que baja desde las tribunas. Está claro que tenemos que recuperarnos. Que obviamente ahora volvemos a jugar el domingo. Ya tenemos ahora cuatro días, que es un poco más. La Real Sociedad tiene un día más, pero bueno, es lo que hay. Y tendremos que imaginarnos poder competir de la mejor manera el día domingo. Yo creo que ha sabido sufrir en el momento que le tocó. Y sobre todo ha reaccionado a dos golpes duros. El primer gol, gol en contra. El segundo gol, pérdida de pelota. Pelota parada, pérdida de marca. Reaccionamos dos veces. Y bueno, eso creo que habla también bien de nosotros. La otra vez perdíamos 2 a 0. Y recuperamos el partido. Hoy perdíamos 1 a 0. Empatamos, perdíamos 2 a 1. Empatamos. Creo que los 20 minutos donde estuvimos más frescos en el segundo tiempo, pudimos controlar mejor el partido como equipo. Y ya a partir del 25-30 del segundo nos costó, pero apareció toda la interés, la energía, la ilusión y un gran Oblak para resolver alguna que otra jugada importante para ellos. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.